La nueva suite Smart Appliances de Whirlpool te permite conectar con tu cocina y tomar el control en donde estés. Cuando tu comida esté lista, selecciona la función Keep Warm desde tu dispositivo y tu horno la mantendrá caliente hasta que sea momento de servir. Conecta con lo más importante. Whirlpool. Cada detalle cuenta.